Con la finalidad de reconocer la actividad de iniciativas emprendedoras, atendiendo a su crecimiento, carácter innovador, estrategia empresarial y aportación al entorno, se han entregado por primera vez los premios de la Red de Parques Científicos Valencianos, una red que alberga cerca de 200 empresas ubicadas en uno de los parques científicos de las cinco universidades públicas valencianas y a otras 90 entidades vinculadas a ellos. Como instrumentos que somos los parques científicos de intensificación del impacto que generamos en el tejido socioeconómico, queremos promover también la actividad que en ese ámbito hacen las empresas vinculadas o apoyadas por los parques científicos. Para la primera edición de los premios de la Red de Parques Científicos Valencianos se han establecido tres categorías, spin-off, start-up y colaboración empresa-universidad. En la primera, en la de spin-off, un premio dirigido a empresas promovidas por personal docente e investigador y creadas a partir de la explotación de resultados de investigación, ha sido galardonada Das Photonics. Llevamos desde 2005. Nuestra intención era aprovechar todo el conocimiento y know-how que había en el Instituto del NTC de la Universidad Politécnica para intentar explorar ese conocimiento en mercados de alto valor añadido como defensa de espacio. Nos hemos posicionado bien, somos eminentemente de base tecnológica desde el primer momento, era nuestra idea y así continuamos. Y bueno, hemos visto como la empresa ha ido creciendo, madurando y cambiando el estilo y el modo de trabajar desde los fundamentos de I+.D. Muchos de los que empezamos desde donde veníamos, incorporando gente de la industria y ahora somos cerca de 100 personas con presencia internacional y hemos liderado la introducción de tecnología fotónica en los primeros satélites de comunicaciones, por ejemplo, y en equipos de inteligencia de señal para entornos de defensa. Por su parte, Bioitas, especializada en el estudio de la microbiota y el microbioma humano, ha obtenido el premio Startup, dirigido a las empresas innovadoras promovidas por alumnado o egresados de las universidades públicas valencianas. Llevamos solo dos años desde que se constituye Bioitas y este reconocimiento nos da mucha visibilidad, el hecho de que sea reconocimiento por parte de la red de parques científicos. Por último, Seinma, dedicada al desarrollo de tecnologías propias para el tratamiento de materiales, especializada en microondas, ha recogido el premio Colaboración Empresa-Universidad. Si te dedicas al desarrollo, necesitas conocimiento y el conocimiento, mucho de ello está fuera de tu propia institución. Entonces necesitas grupos de investigación y con ellos trabajamos mucho. Hay varios grupos, tanto de la Universidad de Valencia, la Universidad Politécnica. Cabe recordar que los cinco parques que integran la red de parques científicos valencianos son el Spitec de la Universidad Jaume I, el Parque Científico de la Universidad de Valencia, el Parque Científico de la Universidad de Alicante, el de la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Ciudad Politécnica de la Innovación, Parque Científico de la Universidad Politécnica de Valencia. Gracias. 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 Gracias.